Hoy viajamos al Lejano Oriente con esta receta que además utiliza ingredientes tradicionales. Lo vemos en los Fogones del Reino. Con tan solo 16 años se mudó a Estados Unidos. Ahí aprendió todo de las corrientes gastronómicas americanas. Después recorrió Inglaterra, Chile y Argentina. Viajes que le sirvieron para probar productos diferentes. Eso sí, nunca se ha olvidado de sus raíces navarras. Por eso en su cocina combina recetas locales con las mejores influencias internacionales. Hoy en Los Fogones del Reino cocinamos con Jesús Íñigo, chef del restaurante Abaco. Bueno, pues hoy vamos a hacer un plato que va a sorprender a más de uno y de una. Pero antes vamos a saludarte. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristina? Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué plato tienes preparado para el programa de hoy? Bueno, pues para hoy vamos a hacer un ramen de chipirón. Bueno, hemos pensado un poquito en la fusión del chipirón que está en temporada. Y el ramen que es un plato oriental, es un caldo, una sopa oriental. Entonces, bueno, ahora que estamos en temporada vamos a aprovecharlo. Una fusión que os gusta mucho aquí, ¿verdad? En el restaurante Abaco. Sí, ahora es que intentamos fusionar el producto local con cosas de fuera. Yo creo que es el momento idóneo con el chipirón. Qué bien. Oye, ¿pero qué ingredientes vas a necesitar para este plato? Bueno, llevamos unos cuantos ingredientes. Vamos enumerándolos por aquí. Aquí tenemos un gel de perejil, aceite de albahaca, un poquito de champiñón portobelo, tenemos papada de mascarada, cintas de chipirón, alga guacame y luego tenemos el pachoy, lo que es el sofrito de chipirón, el caldo de ramen y el aire de chipirón. Oye, qué completo, ¿eh? Bueno, lleva bastantes ingredientes, pero bueno, luego a la hora de comer parece que lleva mucho menos, ¿no? Todo es como que se mezcla todo bien y la verdad es que parece que lleva menos ingredientes en el plato. Muy bien, pues oye, manos a la hora, Jesús. Muy bien. Bueno, Jesús, pues ya tenemos aquí todos los ingredientes. Yo me he puesto aquí para verlo mejor, la elaboración. Así es. Así que venga, empezamos ahora. Bueno, vamos a explicar un poco los ingredientes que tienen más elaboración y que no los podemos hacer en el momento. Y bueno, vamos a empezar un poco con lo que es el gel de perejil. Con esto lo que hacemos es cogemos un manojo de perejil, solo utilizamos las hojas, las escaldamos en agua hirviendo, luego las enfriamos en agua hielo y luego con esa misma agua hielo lo trituramos. Ah, vale. Y conseguiremos lo que es un agua verde de perejil que luego a la hora de espesar le metemos un poquito de santana, pues un espesante natural. Sí. Y esto es el resultado de lo que sería el gel de perejil. Vale, y es fácil de hacer, ¿no? Es muy fácil de hacer. Vale, o sea que todo el mundo en sus casas se pueden... En su casa lo pueden tener teniendo la santana, es muy fácil de hacer. Escalar el perejil, enfriarlo y con esa misma agua triturar y añadir un poquito de santana. Vale. Para que coja cuerpo. Luego tendríamos el alga guacame, que nos la traen de Puerto Muñoz, que es de Galicia, y lo que hacemos aquí es aderezarla. Le ponemos un poquito de aceite de sésamo y semillas de sésamo. Vale. Y simplemente lo mezclamos y lo dejamos preparado. Vale, oye Jesús, a ver, para los que estén en sus casas, nos están viendo y nos saben muy bien qué es esta alga guacame. Bueno, el alga guacame, hay muchísimo tipo de algas en el mar, esta es un tipo de alga. ¿Qué le aporta a los platos? Pues al final le toca ese sabor marino, el frescor, el sabor marino, y luego un poco al aladezarlo con el sésamo y tal, pues bueno, le da como mucha más potencia al plato. Perfecto, vale. Venga, a ver y seguimos. Luego tenemos lo que es aquí el pelayo o el sofrito de chipirón, que lo que hacemos es, como hacen más o menos todas las madres en sus casas, es, bueno, rebar un poquito de verdura, cebolla, ajo y pimiento verde, le añadimos, cuando está pochado, un poquito de tomate, y al final se le añade un poquito de pimentón y al final se le añade el chipirón cortado, que normalmente para esto no utilizamos las partes nobles, lo que hacemos es utilizar las aletas y parte de la cabeza. Vale. Vale, que también tiene mucho sabor. Para el relleno y lo que es el cuerpo, luego lo utilizamos en las cintas de chipirón. Vale, vale. Y luego ya simplemente es añadir un poquito de tomate, brandy, y dejar cocer. Vale, genial. ¿Cuánto tiempo, bueno, luego lo veremos? Más o menos en unos 20 minutos, así, está alisado el calabra, porque se pica muy fino. Vale, vale, o sea que unos 20 minutos, muy bien. Luego tendríamos lo que es el caldo del ramen, que es un caldo también que se hace con chipirón, más una parte de fumet y luego el ondashi, que el ondashi lo tenemos por aquí, el ondashi es un caldo de atún deshidratado, entonces lo que hacemos es mezclar una parte de caldo de chipirón por tres partes de fumet y luego se le añade un poquito de ondashi, porque es muy potente. Vale, vale. Suena todo un poco como japonés, ¿verdad? Bueno, sí, es lo que decíamos antes. Como se orienta, además ramen, que te maneja mucho. Caldos de aquí y luego productos que traemos de fuera y que nos aporta mucho. Muy buena fusión, es una mezcla que a la gente sé que le va a gustar. Eso es. Y luego por último tenemos como si fuera una salsa de tinta, que también es un poco la misma base, un poco de cebolla, pinto, verde, ajo y lo que hacemos es añadir también un poquito de fumet, unas tintas de calamar y darle una cocción más o menos de una media hora, se tritura, se cuela y luego para obtener el aire le metemos lecitina, lecitina en polvo que la tenemos aquí, que luego lo veremos. Vale, genial. Esos son un poco los procesos largos del plato y ahora pues sobre la marcha iremos... Pues ya nos toca eso, prepararlo. Muy bien. Genial, pues venga. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el pachoy, que le llaman acelga tailandesa, aunque es una col. Las coles no tienen hojas sueltas, la col es compacta, pero esto es de la familia de la col y le llaman acelga tailandesa. Es de un sabor muy fino, ¿vale? Y bueno, lo que vamos a hacer siempre en los ramen, en los ramen lo que lleva siempre es seta, lleva carne, que saben normalmente el cerdo, y lleva vegetales. Nosotros hemos utilizado el pachoy porque nos parecía un vegetal muy fino y bueno, y lo traen de allá. ¿Y se puede encontrar esto en cualquier mercado o es un poquito difícil? Porque aquí en Pamplona, en Mercairuña o en mercados grandes sí que lo puedes encontrar. Cada vez los productos de fuera se encuentran más aquí. Antes era más complicado, pero a través de comerciales o de mercados grandes sí que lo encuentras. Y además es interesante, ¿verdad? Luego probar nuevos ingredientes. Sí, al final enriquece, ¿no? Porque al final el poner una col de aquí que todos la conocemos o poner cualquier una acelgada aquí, pues bueno, al final yo creo que de cara al público y de cara a la gente, pues bueno, te aporta conocimientos y pruebas otras cosas de fuera. Sí, sí, genial. Bueno, luego lo que haremos es marcar el portobelo. Vale. Lo que hacemos con el portobelo, el champiñón portobelo es, lo confitamos, ponemos aceite de girasol, ponemos dientes de ajos machacados con un poquito de tomillo, y cuando llega al hervor introducimos el portobelo. Ah, vale. Y lo dejamos confitar más o menos cinco minutos, muy poquito. Vale, vale. Y luego también tenemos aquí la papada de mascarada, que eso nos lo trae José Ignacio de mascarada, de Lecumberri, y la verdad es que es un producto aquí top en Navarra. Sí, también fundamental. Vale. Esto sería un poco lo que vamos a empezar a hacer ahora. Genial, genial. Vale, pues venga, ya nos ponemos entonces ahora sí, ¿no? Vale, pues lo que vamos a hacer primero es, cogemos el pachoy, le quitamos el tallo, y lo que hacemos es, nada, deshojamos un poquito. Sí, sí, sí. A ver, le voy a oler el olor, que es como una habitual, pero es más fina en parada. Sí, pero es un olor más fino, pero es verdad que es muy derrame, muy característico. Y luego los tallos, por ejemplo, no tienen tanta hebra como por ejemplo la celga, entonces bueno, es mucho más fino a la hora de comer. Vale, lo que vamos a hacer es, lo vamos a escaldar, lo vamos a poner un poquito aquí de agua. Vale, vale. También para que la gente lo sepa, porque a veces hacéis los chefs, lo de ponerlo en hielo, o sea, frío, o cambio de temperatura. Lo que hacemos es cortar la cocción y que el color se mantenga vivo. Ah, vale. Si tú lo escaldas y lo dejas ahí, al final se acaba poniendo la hoja más marrón. Claro, coge colores feos. Entonces lo que hacemos es cortar rápida la cocción y mantiene el color. Ah, vale. Sí, sí. Vale, entonces lo que vamos a hacer es... Hay que cuidar todos los elementos. Eso es. Le añadimos un poquito de sal al agua. Vale, vale. Vale, y lo introducimos en el pachoy. Vale, esto son 30 segundos. O sea, lo que queremos es que mantenga también, que sea terso, que no quede como blando en el plato. Ah, vale, vale, vale. Ya lo sacamos. Vale, y... Lo ponemos en el agua fría. Hielos, genial. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a coger el champiñón portobelo y la papada. Vale. Vale, lo cortamos en dos mitades. Vale. Y la papada lo que vamos a hacer es marcarlo, lo vamos a marcar al mismo tiempo. Ah, vale, vale. No le vamos a poner grasa. Se liguen un poco los sabores también, ¿no? O sea, no necesitan... Eso es. Lo que vamos a hacer es que la papada, marcarla, que vaya soltando la grasa y el portobelo que se impregne. Mmm, vale, vale. Entonces vamos a ir marcándolo en la propia grasa. Marcamos la papada. Y lo que hacemos es... Claro, fuego fuerte, ¿no? Me imagino, para que suelte bien esa grasita. Fuego fuerte, para que haga costra. Claro. Y lo que vamos a hacer es que suelte un poquito de grasa. Vale. Y ahora que está empezando a soltar la grasa, vamos a empezar a marcar el portobelo. Vale. ¿Vale? Vale. ¿Cuánto tiempo? A ver, para que la gente se... Nada, simplemente que coja un poquito de color. Ah, vale. Unos poquitos. Le vamos dando una vuelta. Vale. Es que dore un poquito, ¿no? Eso es. Que dore un poquito, a la vez el portobelo se va marcando y lo sacamos fuera. Vale, genial. Como nos gustan, ¿verdad? Los platos aquí en Navarra, con un poquito de tocina, de panceta, que le da un sabor. Bueno, en este caso, o sea, lo hemos utilizado porque es parte de la base del ramen, ¿no? El ramen siempre, eso que hablamos antes, siempre lleva una parte del cerdo, igual que sea el magro, que sea, en este caso, la papada o el tocino. Y, bueno, o la costilla. Es que le da un sabor muy característico, ¿verdad? Y que... Sí, y luego también lleva la seta. Y que le da muy bien. Entonces, bueno, a mí la portobelo me parece que es muy tersa, pero la seta también muy fina. Y la hemos utilizado también un poco por eso. Sí, sí. Como huele, ¿eh? Ya... Sí, ya va soltando los aromas. Muy característico también. Y a la vez lo va transmitiendo a la seta, ¿no? Claro, claro. Que de por sí ya tiene sus propios aromas. Sí, sí, sí. Bueno, ya tenemos esto. Genial. Lo que vamos a hacer es lo vamos a sacar aquí a la bandeja. Vale. Y ahora lo que haríamos es sacaríamos el pachoy en la misma bandeja, porque luego lo calentaremos a la vez en el horno. Vale, vale. Lo escurrimos un poquito aquí. Vale, pues ya lo tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a pintar un poco el... vamos a alinear el pachoy. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es, le vamos a poner un poquito de sal. Vale, que aunque ya tenía en el agua... Sí, pero siempre necesita un poquito más. Vale. Vale, le ponemos un poquito de pimienta molida. Y lo que vamos a hacer es darle un poquito... Mantequilla, ¿no? De mantequilla. Vamos a pintar con un poquito de mantequilla. Esta mantequilla es clarificada. Lo que hacemos es, le damos, la dejamos en el fuego muy despacio y lo que hacemos es corrala, le quitamos las impurezas. Vale, vale, vale. Vale, la pintamos un poquito. O sea, que es más fina también. Sí, lo que no lleva es el suero. Vale, vale. Le quitamos toda la parte del suero y queda eso, pues una mantequilla más limpia. Vale. 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 Entonces, lo que haríamos ahora es introducirlo un poquito en el horno para darle... Vale, ¿cuánto tiempo? Así que me hago yo una idea. Un par de minutos está. Genial. Entonces, lo que vamos a hacer es, tanto esto como el chipirón, que lo vamos a explicar ahora, meterlo a la vez en el horno. Vale. Entonces, para el chipirón... Vale. Que no nos interesa que se haga, es para que se atempere o por qué motivo lo vamos a hacer. Lo que hacemos es simplemente que atempere el chipirón. Vale. O sea, lo sacamos prácticamente crudo. Vale. Le damos una textura... Vale. Pues eso, cruda. Vale. Para conseguir esto, lo que hacemos es, cuando nos traen el calamar, lo que hacemos es limpiarlo, aletas, cabeza y esto solamente utilizamos el cuerpo. La parte noble. Entonces, lo enrollamos, lo congelamos, con el fin lo le damos, hacemos una especie de como de rulo, lo congelamos y luego lo cortamos muy, muy, muy fino con el tebollero. Entonces, hacemos como unos tacla de tele de chipirón. Ah, qué curioso. Vale. El ramen en sí lleva pasta. El ramen en sí, el caldo lleva pasta, lleva los fideos, los típicos fideos. Sí, sí. Entonces, simulando eso, pues bueno, hemos hecho unos fideos de chipirón. Oh, genial. Entonces, también le ponemos un poquito de sal y un poquito de aceite de albahaca. Sí, uy, qué bueno. La albahaca, qué bien le va. Vale. Perfecto. Lo movemos un poquito. Eso es, que le diga ahí bien. Vale. Y ahora lo que haríamos es, pues simplemente calentar en el horno. Vale, en el horno. El portobelo, la papada, el pacho y el chipirón. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, lo metemos en el horno. Bueno, Cristina. Vale, ya estaría, ¿no? Vale, le hemos dado un par de minutitos. Vale. Probablemente lo justo para que caliente un poquito el chipirón. Sí. El pachoy, la papá y el portobelo. Va cogiendo forma, ¿no? Sí, eso es. Ya el plato ya va cogiendo forma. Y ahora lo que vamos a hacer un poco es empezar a calentar un poco las bases. Vale. Tenemos, vamos a empezar a calentar el sofrito. Vale. Vale. El caldo del ramen, que era el fumet, más el caldo del chipirón, más el ondashi. Vale. Vamos a empezar a calentarlo. Muy bien. Y también vamos a calentar un poquito el aire de tinta. Ajá. Pues bueno. Oye, este es un plato que si la gente se anima a hacerlo, va a sorprender, ¿verdad? La verdad es que es un plato que, bueno, que tiene... A ver el resultado, pero yo sé que va a llegar. Sí, sí, pero luego a la hora de comer es muy rico. Sí, sí. Al final es un plato, bueno, tradicional, es diferente, pero al final que de sabores muy tradicionales. Sí, sí. Oye, además tú ibas desde los 16 años. Sí. Viajando, fuiste a los Estados Unidos, de ahí te empapaste la comida de allí. Sí, bueno, me dieron dos becas seguidas con 16, 17 años y luego ya a partir de ahí me empecé a mover. Estuve en Subheroa, bueno. En Chile también has estado. Estuve en Chile y en Argentina dos años. En Inglaterra, en Irlanda también estuve trabajando, tuve otra beca en Inglaterra. Sí. ¿En Orienta se está? Porque veo que este plato o no. Bueno, he estado viajando. Viajando y probando, ¿no? Pues en India, en Indonesia, en bastantes países y la verdad es que a mí me gusta mucho la cocina asiática. Sí, se nota, se nota. Así que, bueno, intentamos coger de nuestros viajes también, bueno, cosas de todas las partes y tenerlas aquí. También es muy bonito la gastronomía culinaria y vendrá mucha gente aquí, muchos turistas, ¿no? Que también es un orgullo estar aquí en el centro de Tamprona. Sí, sí, la verdad es que, bueno, viene mucha gente de Europa, pero cada vez más asiático y mucho norteamericano también. Bueno, mientras se va haciendo... Eso es bien. Jesús, aquí los caldos con el fumé y demás, a ver, veo aquí las yemas, ¿cómo se hacen? Bueno, aquí lo que hacemos es separamos la clara y la yema y, bueno, en estos moldes, que son así de Flexipan, son antiadherentes, le ponemos un poquito de aceite en la base y lo que hacemos es solamente la yema y lo cocemos en horno a vapor. Vale. 25 minutos a 65 grados. Vale. Oye, Jesús, pero no todo el mundo tiene acceso a un horno de estas características, ¿cómo lo podríamos hacer en casa? Bueno, en casa lo podrías hacer, luego bien, puedes hacer un huevo escalfado. Vale. O si no, la yema la podríamos poner en una cuchara, en una cuchara sopera y en una huella que esté a punto de hervir. Sí, en un segundito. Sí, más o menos un minuto y medio dentro del agua y tendríamos más o menos el mismo resultado. Genial, vale. O sea, que tampoco hace falta tener un horno industrial como tenemos en las cocinas. Vale, o sea que lo voy a poder hacer yo, ¿no? Sí, se puede hacer perfectamente. Genial. Bueno, lo que vamos a hacer ya es, bueno, ya tenemos los caldos calientes, entonces lo que vamos a hacer ya es, yo creo que empezar a emplatar el plato. Genial, muy bien. Tenemos aquí el aire. Como huele a mar, ¿eh? Sí, sí. Es un plato muy marino. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar, tenemos aquí el recipiente, que como realmente tiene que ser un bolo o un cuenco bastante ancho. También muy oriental, ¿verdad? Sí. Que es muy habitual de los ramen. Eso es. Ajá. Lo que vamos a hacer en principio es poner un poquito el gel de perejil. Vale. Ponemos un poco el gel de perejil. Vale. Luego le incorporamos el alaga guacame. Vale, o sea que eso va en la base. De acuerdo. ¿Vale? Ahora pondríamos un poquito de champiñón portobelo. Lo ponemos al lado. Vale. Le ponemos un poquito también de papada. Ah, buenísima. Vamos a poner una ración para que no parezca. Vale. Le ponemos ahora lo que es la hoja del pachoy. Vale. Ay, qué buena. Tiene un poquito de todo, ¿eh? Sí. De pescado, verdurita. Le ponemos encima de lo que es el pachoy irían a lo largo, ¿vale? Las cintas de calamar. Calamar, genial. Oye, qué original es la verdad, ¿eh? Sí, la verdad es que es un plato original y es un plato muy, muy, muy sabroso. Sí, sí, sí. Le pondríamos en un lado un poquito del relleno de chipirón, ¿vale? Del chipirón estofado. Muy, muy bueno. Me gusta cómo pasa de los ingredientes, ahora sí, hacer un plato... Sí, y es lo que hablábamos antes, ¿no? Que a pesar de que lleva muchos ingredientes, luego a la hora de comer, cuando estés el caldo, es súper homogéneo y parece que no hay tantos. Sí, sí. Si quieres, Cristina, ayúdame un poquito... Venga, te voy a echar una mano. Y pásame los pétalos y un poquito de relleno. Pues mira, aquí está, ¿no? Un poquito para meter también hierbas, eso es. Y un poquito de color también. Y un poco de color. Lo que vamos a hacer es, a un lado del plato le vamos a poner unos pétalos. Unos pétalos. ¿Y le dan sabor o no? Bueno... ¿Es un decorativo que le ponen los que...? Es más decorativo que de sabor. Ponemos un poquito de pensamiento. La gente se sorprende, ¿no? Igual alguno dice, ¿esto se podrá comer o no? Todo lo del plato se puede comer, ¿verdad? Sí, a ver, son pétalos que son comestibles. Comestibles, sí, sí. Y quedan muy bien. Oye, qué bonito está quedando. Y lo último lo que haríamos es montar el aire. Ajá. Que es el caldo de tinta. Sí, sí. Lo que vamos a hacer es le vamos a incorporar, como hemos dicho antes, un poco de leitina. Sí, sí, sí. Para que monte mejor. Vale. Y yo veo que tienes muchos productos necesarios para cocinar, ¿no? Utensilios de cocina, de jata, ¿verdad? Sí. Bueno, al final, bueno, hay que utilizar productos y sobre todo utensilios buenos en cocina, ¿no? Y que te faciliten el trabajo. Sí, sí. Bueno, ya veis que al echar la leitina, el aire como va montando, ¿vale? Crea las burbujas. El aire va comiendo, sí. Sería unos segunditos y... Nada, ya está, ya está montado. Es verdad que luego empaladar estas espumas, el aire siempre es muy agradable. Sí, sí, al final es muy agradable, es muy etéreo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que haríamos es incorporar un poquito en esta parte del plato. Yo estoy deseando probarlo, ¿eh? Pues ahora mismo lo vamos a probar. Ahí quedaría el aire, lo que haríamos es, pondríamos la yema de huevo, que la incorporamos en un lado del plato, tiene una textura así como, hay que tener cuidado, muy blandita. Claro, que no se rompa. Y luego, bueno, el servicio sería, se le presenta al comensal así y el camarero le sirve el caldo delante. ¡Oh, espectacular! Oye, Jesús, pero este plato está de 10, pero le falta un vinito, ¿eh? Para acompañarlo. En un restaurante o en cualquier parte, en un bar, no puede faltar, un buen plato, un buen pincho con un buen vino. Bueno, pues, ¿qué te parece si recordamos los ingredientes? Y nos vamos rápidamente al maridaje a probar con ese vinito, ese caldo, que yo sé que va a ser ya, vamos, una combinación perfecta. Me parece muy bien, Cristina. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a ti. Bueno, Jesús, has terminado ya el plato, ha quedado espectacular. Muchas gracias. Y no puede faltar un buen vino, ¿verdad? Para acompañarlo. Pues sí. Yo creo que nos lo hemos ganado también, ¿no? Ahí en las cocinas que hemos pasado un poquito de calor y para ello ha venido Miquel y Doate de Bodegas Aroa. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, gracias por haber venido y cuéntanos, ¿cuál es el caldo que has elegido para este plato? Bueno, pues hemos elegido una garnacha en la zona del Valle de Jerry. Ya tenemos nosotros la bodega y alrededor de la bodega tenemos la garnacha plantada. Y, bueno, la verdad que es un vino que yo creo que le va a ir muy bien porque es una garnacha joven, es una garnacha muy fresca que depende, bueno, la tirilla del consegurador la tiene genérica, como si fuera un vino joven, pero no lo es porque, bueno, depende de la añada y depende de la uva y de todo. El enólogo decide si le aporta más barrica, menos barrica, entonces, bueno, lo aproponemos como genérico. En este caso la garnacha del XIX nuestra tiene cinco meses de barrica, es una barrica muy suavecita, ya la vais a ver ahora. Y, bueno, pues es una garnacha que elaboramos parte en depósito de hormigón, parte en fudre de madera y luego se hace el ensamblaje y tal. Bueno, eso son cosas ya del enólogo de Iñaki, que lo hace perfectamente bien, ya lo veréis ahora. Para que el resultado sea perfecto también, ¿no? Sí, y yo creo que con el plato que ha hecho Jesús puede mariar bastante bien. Bueno, ¿qué te parece si mientras tanto nos vas poniendo, para que lo probemos, oye, que el vino, que nos gusta saber lo que hay detrás del vino. De hecho, en el corcho, ¿verdad?, tenéis puesto, pues, por ejemplo, más de 1.465 horas de sol, los días que lleva, ¿no?, para que también, pues, los consumidores apreciemos también lo que lleva, ¿no?, hacer vino. Importante que seguimos con la gama de Aroa, que ya hemos probado un par de ellos, seguimos con un vino ecológico, 100%, apto para veganos, o sea, es un vino, la verdad que, bueno, pues, es fácil, sí, el color es preciosísimo, la verdad que sí. Es un vino con excesiva capa, lo que os decía, es un vino fresco, es una garnacha fresca, es una garnacha que se ve fácil, y luego el aporte que tiene de madera, yo creo que le da un equilibrio bastante, bastante, bueno. Bueno, tiene un toque muy suave también de barrica, ¿no? Sí, 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 no tiene mucha barrica, ya digo, depende de la añada, ¿eh?, si hay que tener más aporte o menos aporte, lo decide el enólogo, pero yo creo que ahora mismo este vino está perfecto, está perfecto, sí. Sí, sí. Y creo que con el plato que ha preparado Jesús, creo que va bastante bien. Un gran plato que además también hay que ponerle, ¿verdad?, para que sea el ramen completo, ese caldo, ¿verdad, Jesús? Sí, bueno, es lo que he comentado antes, el camarero en la sala, aquí, delante del comensal, le pondría un poquito de caldo. Ajá, mira, perfecto. Y lo que haces un poco ya, cuando le añades el caldo, es un poco ya, se va juntando todo, ¿no? Es romper la yema. Qué maravilla. Y disfrutar. Sí, sí, pues eso vamos a hacer ahora, ¿verdad?, disfrutar. Primero de todo, vamos a brindar estos grandes vinos y platos que tenemos aquí. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a los dos por haber venido al programa de hoy de los Fuegones del Reino. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.